El mundo, lógicamente, y la iglesia, extrañamente, vive con su mirada puesta en las cosas de la tierra. Se desprime porque no tiene vacaciones, o porque algo pasó, o porque quiere más plata. Está detrás de la codicia, está detrás de las cosas materiales. Su alegría o su tristeza, todo está basado en cómo le va en esta vida. Pero no mira al cielo. Y el Señor dice, Colosenses 3.2, poner la mirada en las cosas del cielo no en la tierra. Entonces, ¿qué pasa de manera práctica? Si yo miro al cielo y ahí está mi visión, vivo esta vida, pero con una esperanza eterna. Entonces, me enferme, me digan que me voy a morir, mi hijo tiene problemas, mi matrimonio tiene una crisis. Sí, sí, vamos a atender todas esas cuestiones. Pero, al fin y al cabo, nada de eso me va a deprimir, porque yo tengo mi mirada puesta en el cielo. Al final y al cabo, yo sé que voy a estar en la presencia del Señor y eso llena de esperanza en mi vida. Como dijo el pastor Billy Graham, el predicador Billy Graham, dijo, he leído la última página de la Biblia. Todo estará bien. Amén, porque la Biblia termina con esperanza. El cielo es nuestra esperanza, ¿verdad? Amén, porque la Biblia termina con esperanza. Gracias.